Tras descubrir la infinita trama de engaños de parte del actor, Lamar Platén se lo fulminó con una tremenda descripción. Esta semana salió a la luz el entramado de mentiras e infidelidades de Fedeval a Sofía Aldrey que detonó la separación repleta de detalles escandalosos, como chats con famosas, audios hot y hasta un noviazgo paralelo de cuatro años que Bal mantuvo con la bailarina Solváez. Y anoche, luego de publicar un fuerte texto en sus redes que, en palabras de Patricia Faud, describe lo que vivió, Sofía volvió a hablar sobre lo que atravesó por culpa de su ex con Janina La Torre y su conversación fue transmitida en el pase de Lan con los vengadores de la televisión. Está muy enojada, Sofía. Es un poco lo que puso recién en su historia de Instagram, y me dice que él es un manipulador que da vuelta todo, como lo hizo con Sol durante cuatro años, contó Ángel de Brito, celular en mano, que dijo Lamar Platense. Yo por qué voy a mentir, que gano con todo esto. Odio estar expuesta de esta manera y en esta situación. No quiero fama ni estar en la tele, siguió leyendo el conductor. Luego de aclarar que la panelista de Carmen Barbieri es sólo una más del montón, pero sí la más reciente, Sofía liquidó a Bal con una cruda definición. Sólo quiero que se sepa la verdad de cómo él manipula y lastima. Acá se terminó para mí. Ya está todo dicho, esto no es un simple chusmerío de cuernos, dijo, y señaló. Sobre su ex, es un tipo patológico con un problema que usa a la gente y lastima. Yo estoy muy triste y hablo para que se sepa la verdad. No tengo nada que ver con este medio ni me interesa tampoco. Sólo quiero que se sepa cómo es él, cerró de Brito, y contó que la joven le dio el visto bueno para mostrar todos los chats que encontró en la computadora de su casa. Gracias. 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 Gracias.